hola a todos bienvenidos a un vídeo más de unboxing hoy os traigo una caja bien grande la edición gods de assassin's creed origins es el juego que ubisoft ha sacado tras un par de años de espera ambientado en el antiguo egipto esta edición como veis viene ilustrada por dioses de egipto y promete ser bastante chula vamos a echarle un vistacito por dentro las ilustraciones se repiten trae la caja en dorado con segment por aquí con wadjet el cocodrilo sobek y anubis parezco un egiptólogo pero en realidad lo he mirado todo en google vale lo primero que nos encontramos es la figura ahora no la voy a abrir porque la vamos a ver en detalle en un segundito aquí dentro hay un cajón citó en la parte de abajo lo primero que encontramos son unos dlcs que no puedo enseñaros esto de aquí es el mapa de egipto está es desplegable está hecho en papel se lo podían haber currado un poquito más yo pensaba que vendría en papiro pero no es en papel supongo que la piel de cordero de hace 2000 años encarecería mucho el producto y aquí tenemos el mapa gigante de egipto todas las zonas que podremos visitar en el juego yo ya le estoy dando un poquito y ahora mismo estoy en alejandría que es una pasada realmente una ciudad hecha con un detalle alucinante pues esto es todo vamos a ver por aquí la banda sonora de assassin's quit origins de la que sacaré algún corte que estaréis escuchando ahora mismo muy completa el juego en su edición normal de playstation 4 sin más la edición normal sencilla y por aquí un libro de arte ya típico de estas ediciones de assassin's creed tengo unos cuantos más un libro de arte que sin duda estará también acabado como en el juego porque el diseño de arte de los assassin's creed se puede decir de todo de estos juegos pero el diseño de arte es impresionante está hecho con un cuidado y un mimo alucinante pues libro de arte en tapadura uno más para la colección de assassin's creed y nos vamos con la figura de bayek de siwa el protagonista del juego como siempre muy cuidado en detalles la cara muy bien conseguida los materiales son buenos la figura es de un buen tamaño el habitual en estas en esta colección en este caso tenemos al protagonista subido en la cabeza de segmento una estatua preciosa gracias por que bueno y hasta aquí el unboxing de hoy assassin's creed god edition de playstation 4 espero que os haya gustado mucho la verdad es que la edición está bastante bien tiene un precio de unos 120 euros y como siempre una figura bastante bonita para una para los verdaderos coleccionistas de assassin's creed muchas gracias a todos por ver los vídeos por favor suscribiros al canal para que podamos seguir haciendo vídeos compartir darle al like y gracias de verdad por estar ahí y apoyar esto